Lo prometo, se nos va a caer el edificio Toma eso Le iba a pegar con mi propia cara Cinemática amigos, pero seguimos Un boss tan rápido, ay no amigos, un jefe Uy no Hey hey, como están gente de Youtube Mr. Mara aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un nuevo episodio de Sonic Bueno, Sonic la película 2006 Hace mucho que no traíamos esta serie Bueno, como dos semanas más o menos Ya saben que subimos un episodio por semana Pero son episodios muy largos Y bueno, hoy Hoy va a ser un episodio especial amigos Porque hoy está nevando en Sonic 2006 La Navidad ha llegado a Sonic 2006 Aunque bueno, ya se va a acabar el año Pero está nevando amigos Está nevando Miren, les voy a mostrar Antes de que empecemos con la historia de Silver Que es la última historia que nos falta Les voy a mostrar Aquí está amigos Está nevando en Souliana Miren nada más Wow Que bonito se ve amigos Que genial se ve Bueno, solo quería que vieran Como es Navidad en Souliana En la ciudad de Souliana Con Sonic de la película amigos Miren Miren Es una canción navideña amigos Wow Y un pinito de Navidad Que hermoso amigos Que hermoso Que genial Pero bueno amigos Es hora de dejar a Sonic de la película Y terminar La historia de Shadow Que bueno Solamente nos queda un jefe Y luego volveremos Con Silver La historia de Silver Y va Probablemente vayan a ver escenarios Navideños En las cinemáticas Así que no se lo vayan a perder Ok Vamos al jefe Aquí está amigos Aquí está Mephiles Y la verdad es que no sé cómo vencerlo Así que nos va a tomar un buen rato Para mí Bueno, al menos para mí Me va a tomar un buen rato No sé qué tenemos que hacer La verdad Amigos No sé qué es lo que tendremos que hacer Que dicen que es muy fácil derrotar a Mephiles Pero para mí no lo es No sé qué se supone que debamos hacer No sé Muy bien amigos Ya estamos haciendo daño Ya estamos haciendo daño No sé dónde está Ya está, ya está Cuidado los anillos amigos No los veo Los anillos Necesito un anillo Corre, corre 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 Mi poder, mi poder, mi poder Se me va Muy bien amigos Vamos al último golpe Hay que seguir, hay que seguir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está Ese fue el último golpe amigos Ese ha sido el último golpe Le hemos ganado Ya hemos terminado la historia de Shadow Amigos Ya la hemos terminado Pero vamos a seguir con la historia de Silver Uh, cinemática amigos Cinemática Pero esa es cinemática pre-renderizada Así que va a aparecer Shadow en vez de Infinite Pero se ve muy bien, eh Se ve excelente Y ahora tengo Tengo una capturadora amigos Que hace que se vea mejor el video, eh Que no se Que no se Que no haya lag Que no se congelen los frames Está súper fantástico De vuelta a donde perteneces Mefiles ¿Y ahora? ¿Pero qué está pasando? ¡Qué bonito se ve Ruiz, eh! ¡Wow! Pero, ¿qué reyes con esa actuación? ¡Se ha destruido! Se volvió Inmune a esa cosa Se volvió inmune al báculo O lo que sea Que sea ese artefacto Mefiles está siendo más poderoso Amigos Y Sonic de la película Tendrá que pelear contra él Después de que terminemos El episodio de Silver Uy, amigos Uy, ya tiene dos esmeraldas ¡Oh, no! Un ejército de Mefiles Su poder es muy limitado Amigos El poder de Shadow No puede con él El poder de Infinite En este caso Porque Infinite Es Shadow En nuestra serie Shadow se ha quitado Estos anillos Obtiene su máximo poder Esto así se ve el video La cinemática, eh No fue No es error de YouTube Ni de mi video Ni nada Así se veía Ahora vamos a ir Con la serie de Silver No vamos a terminar con esto, eh Como pueden ver, amigos Ya tenemos la serie de Shadow Completa Ahora vamos a empezar con Silver Yo creo que vamos a tratar de Avanzar un 20%, 30% quizás Así que vamos a continuar, ¿ok? Muy bien, amigos Ha empezado la historia de Silver Y voy a dejar la cinemática Porque sé que a ustedes les encanta El futuro apocalíptico de Silver Que está destinado a ser apocalíptico Siempre Sin importar Cuántas veces viaja En el tiempo Para prevenir Sus desastres Su futuro Siempre está condenado A la perdición Iblis O Iblis Blaze Amigos Ya quiero verlos Con toda la nieve Porque cuando entren a Souliana O cuando vayan al bosque Se va a ver todo nevado, amigos Y ya quiero ver eso Uy, tenemos Crysis City Ya saben que solo voy a jugar un minuto O voy a mostrar un minuto o dos De los escenarios Porque vamos a concentrarnos en cinemáticas ¿Ok? Así que, bueno, vamos a jugar esto Llámese los controles Creo Sí, ya me lo sé Bam, bam, bam Bam, bam, bam Disparamos cosas a todos lados Vamos a spamear Au Au ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa, eh? ¿Eh? Yo Ey Oigan Oigan, oigan No sean maleducados No golpen a Rizos Mientras están peleando Contra alienígenas apocalípticos Se me acaba el poder Una vida extra Pero a que se ve precioso, amigos, eh Ni un frame Ni un nada de lag Excelentísimo, amigos Excelentísimo Todo perfecto Y ya vámonos Uh Ahora le toca a Blaze Muy bien, Blaze Vamos Uy Wow Ya casi terminamos Crysis City, amigos No recuerdo cuál es el poder de Blaze ¿Es este? Doble salto Uh Bueno, eso es útil Blaze Qué bonita, Blaze Qué bonita No Toca Silver, amigos I'll go on ahead ¿Qué te parece si no? No me importan ustedes Lo prometo Se nos va a caer el edificio Oh Wow 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 Ouch Toma eso Ja, ja, ja Le iba a pegar con mi propia cara El final, el final Ha sido muy divertido jugar este escenario, eh Great Great Muy divertido, amigos Muy divertido Cinemática, amigos Pero seguimos El Uh 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 Un boss Un boss tan rápido Ay no, amigos Uh Un jefe Uy, no Wow, amigos Se ve muy bien, eh Wow Vamos a enfrentarlo Y ya tan pronto Acabamos Empezamos la serie Acabamos de empezarla La serie de Silver De la película Que no es de la película Ya sé Pero ya saben que Sonic La película está en esta serie Y ya vamos a enfrentar a este hombre A este gigantesco Monstruo Dragón Toma ¿Qué me ofreces, amigo? ¿Me vas a lanzar algo? A ver Toma Te lanzo esto Eso intento Eso intento Pero va, va, va Va a acabar con mi vida Dale con la Oh Dale con la silla, Silver Dale con la silla Dale con la silla Oh No le hizo nada Amigos, no le hizo nada ¿Quién procede? Me va a aplastar Wow Me va a aplastar, amigos Me va a aplastar Me ha dado, amigos Me ha dado Y ahora Yo le doy a él Y solamente Nos queda muy poco Muy bien Sí, lo sé Oh, no, no No le hizo daño Amigos, no le hizo daño No le hizo daño, amigos No le hizo daño Va a lanzar fuego Wow Espera Ahí Sí Es ahí su debilidad Amigos Wow Me concentré mucho Y ya lo logramos No pensé que le fuera a dar Ese último golpe que le di No pensé que le fuera a dar Ese último golpe La verdad Pero bueno Ya lo hemos terminado Y no hemos perdido Ni una vez Adiosito Amigo de lava Adiosito Para siempre Es hora de otra cinemática Aquí está ¿Cuándo van a volver? ¿Cuándo van a ir a Souliana? Vamos Quiero que vean La nieve En cinemática Está genial Lo derrotaron Y se levantará De nuevo Dice Silver Tienen que acabar Con la semilla De Iblis Con el origen Mephiles Así es Pero Mephiles Quiere Quiere Engañar A Silver Me da mucha risa La cara De Mephiles Así como No sé Como escalofriante Se fijan como Los anillos De Mephiles Hasta perdieron Su brillo En vez de ser amarillo Son como plateados No sé Y ese es Tú Mephiles No Sonic Pero bueno Ahora Mephiles quiere Engañar a Silver Quiere hacer que Silver Lo elimine Aquí están mis Récords De este evento Esto fue Cuando Iblis Estaba liberado Y sus flames Estaban liberadas En el mundo Y tienes A esta persona Que se culpara Ahí está Ahí está el malvado Sonic De la película Amigos Miren El malvado Sonic Obviamente No es malvado Amigos Estoy bromeando Es lo que Mephiles Quiere que Silver Crea Es Sonic De la película Y así es Como Silver Viaja a la dimensión De Sonic De la película Amigos A la dimensión Y al tiempo De Sonic De la película Sonic Adolescente Como lo quieran llamar Y hasta nunca Silver Ah no Se fueron los tres Se fueron los tres Pero 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 Mephiles También A ver Por favor Que haya nieve Amigos Que haya nieve Porque yo le he puesto El mod Dime que si No Bueno Si amigos Bueno Es que no hay Tanta nieve Pero se ve Como blancoso El suelo Y también Miren como Se ve como Blanquito En los árboles Es porque Se supone Que el pasto Tiene nieve Se supone Pero ya veremos Cuando Cuando empecemos A jugar Se supone Que debería De tener Nieve Así es Silver Iba a decir Trunks Porque pensé En Trunks Así es Silver Es increíble Espero que no Te engañen Mephiles Silver Vamos a ver Si encontramos Nieve Es que se supone Que si estamos Que si hay nieve Amigos Se supone Encuentra la semilla De Ibilis Vamos a ver Ahí está amigos Ya ven Si era nieve Si había nieve Nada más Que no se veía Muy bien Por la luz Pero bueno Vamos a Asaltarnos Hasta la siguiente Cinemática Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien amigos Ya llegamos A donde tenemos Que llegar A la junta Vamos a entrar Ahora En este mismo instante Creo que va a haber Una cinemática No lo sé Pero vamos a ver Que tal se ve Oh no hay cinemática Ok Vamos a tener que esperar Hasta que lleguemos Al final de esto Ok Ya saben Que eso lo vamos a mostrar Como un minuto Más o menos Eh amigo No me apuntes a mi No me apuntes Y nos queda un proyectil Ahí está Vamos Silver Adelante Esto lo hemos pasado Rápidamente Con Rush Pero pues Con Silver Va a estar un poquito Más complicado Porque con Rush Podemos volar Con Rush Podemos volar Por todo el mapa Vámonos Como debería de ser Destruyendo todo Uh No 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 Muy bien amigos Ya llegamos Solamente nos tomó Como una hora Como una hora Más o menos Estuvo horrible Amigos Estuvo horrible Pero bueno Ya llegamos Por fin Ya llegamos Ahora se viene La cinemática Por fin Después de tanto esperar Una cinemática Wave Ocean Y vamos a jugar Con Blaze So This is the past No vamos a acabar El episodio Hasta que salga Sonic de la película Amigos De aquí No nos vamos Hasta que salga Sonic de la película Ok Espero que Silver Este bien solo The Iblis Trigger Blue Hedgehog Blaze Blaze si conoce A Sonic Para ese En ese entonces Porque ya Ya se habían conocido En Rush En Sonic Rush Sonic Rush Adventure Entonces ya se conocen Y es por eso Que Blaze Dice What Un erizo azul ¿Eh? ¿Eh? Bueno Amigos Ya saben Que vamos a jugar Un minuto O dos Vamos a mostrar Un minuto O dos De este escenario Así que Vamos a ir Lo más rápido Que podamos En esto Venga Ya Venga Vamos rápido Vamos rápido Blaze Vamos Claro Te ponen unas cubas Ahí para que veas De que es algo Diferente ¿No? Uh-huh Blaze no puede hacer Surf Cuidado Wow No amigos No Hay que saltar esto Hay que saltar esto No me importa La moneda Ya la vi Pero no me importa La verdad ¿Y ahora? Tenemos que ir Por un camino Diferente Nos faltan estos Ah por allá Amigos Por allá Por allá Oh no El camino Es distinto Wow Cuidado Cuidado Con ese gigantón Uh-huh Blaze puede hacer Oh Si, si puede Si puede hacer Railing O rieles Como lo quieran llamar Uh-huh Blaze fácilmente llega A ese anillo Ya estamos aquí Amigos Wow Ha sido muy rápido Uh-huh Wow La pose De Blaze Que bonita La pose De Blaze Eh Wow 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 Yep Sonic de la película Amigos Ya podremos terminar Aquí Silver Silver se ha encontrado Por Sonic De la película Y es de noche Amigos Porque Es el mod El mod Que añade La nieve Hace que se vea De noche Creo Creo O no sé Si ya era De noche En la cinemática Original No lo sé No lo sé No lo sé Amigos I'm Huh Hey Where'd he go He must have run off I'm sorry Sonic Sonic se ha escapado Amigos It's okay I'm sure The guy I'm looking for Is still on the island I'm sure I can still find Y ahora tendremos Que buscarlo Voy a intentarlo Ok What Two heads Are better than one When looking for someone Hey Just wait a second What's your name Silver That's a nice name I'm Amy Rose It's nice to meet you Ah Hey Wait Bueno amigos Aquí estamos en el desierto Yo creo que vamos a dejar Este video Hasta aquí Yo creo que vamos a ver La cinemática que viene Y listo Ahí vamos a acabar el video Ok Venga Muy bien Ahí está La cinemática final De este episodio Amigos No sabe que están buscando A la misma persona A los dos están buscando A Sonic Si comparación con su Con el futuro apocalíptico Que tiene Silver Todo es hermoso Para él Y si amigos Hasta aquí vamos a dejar El video Ok Vamos a esperar A que cargue Ahí está Amigos Hasta aquí vamos a dejar El video Espero que les haya gustado De ser así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y bueno Díganme en la sección De comentarios Si quieren que hagan Videos diarios Para hacer Más episodios De Sonic 2006 La película Para terminar Esta serie Un poco más pronto Y bueno Ahora si amigos Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao